AAAAAAAA No No ¿Quieres un nazi? ¡Ay papá! No, yo te dije papá, acá no No me vengas con esas pelotudes No, sos un hijo de puta ¡PUTA! ¡CAYO UN ROBOT! ¡VAMOS! ¿Dónde cayó? En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡UUUH! ¡AUUH! Ya saben Vengan al canal de GRUTY Tienenle acá al tiro unos likes No estoy suscribiendo Oh, ya me vieron en el mail, cagamos JAJAJAJAJAJA ¡NO! Concha tu madre ¿Dónde salió ese weón? JAJAJAJAJAJAJAJAJ Buen pape, uno tiene que buscar la altura de esta hueá, porque no los papes son así no más, ¿cachai? Un buen pape siempre tiene que estar entre el remolino, lo que es ya como la parte de la nuca, ahí está el punto medio. Encuentra, eso ajea, te siente, luego, espera, espera, creo que puedo hacer una mejor, va a tener que hacerlo con visto a ustedes, ¿ok? Con visto a ustedes, voy. ¡Gimme yo, gimme yo, gimme yo! ¡No eché tu vel! Mi micrófono ¿Qué pasó, güey? ¿Qué hueá se cayó la hueá? Gente, viene gente, están subiendo Ya tengo nada para construir No lo veo ¿Ahí están? ¡Sí, señor! ¡Clip al toque! ¡Clip en ese clip! ¡Clip en ese clip ya! Oh, güey, me llegó a mí en la cabeza Sniper como la hueá No sé cómo, pero se me ha atravesado una puerta, güey, no oscuro, estoy pero de hacker, hermano. Mis ovarios explotan Repítelo 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 Vamos a ganar Más fuerte, más fuerte No, 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 no F*** F*** this shit, I'm out Mmm 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 F*** this shit, I'm out Ehh 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 WHAT? Voy a apagar Música ¡Puta!